Vamos a comenzar con este tema. Shalom Brajá, soy el Rey Abner Zamora Gómez, radico actualmente en la ciudad de Tijuana. Doy gracias al Eterno porque el día de hoy me da la oportunidad de poder compartir su palabra con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar, les voy a pedir por favor que hagamos una oración y vamos a levantar nuestras manos por favor. Padre Eterno, te damos muchas gracias bendito Rey Israel porque el día de hoy nos das la oportunidad de poder escudeñar tus escrituras. Te agradecemos Padre Bendito que hasta el día de hoy nos concedas la vida y nos des la oportunidad de poder seguir viviendo las maravillas dentro de tu bendita Torah. Padre Eterno, seas tú el que ministre y no yo. Te agradezco mucho Padre Amado porque me has llamado a tu servicio. Te ruego bendito Rey Israel que me permitas compartir este tema con mis hermanos y que sea de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Toda la va Padre Eterno, de Shem Gador y Shacham Ashiach, Amén, Aleluya. Muy bien, este tema tiene por título el privilegio de ser llamado al servicio del Eterno. Ocupen su lugar por favor. Actualmente, como creyentes en Yashua, muchos no hemos podido comprender la importancia, la responsabilidad y sobre todo el privilegio que implica ser llamado al servicio del Rey de Reyes. Por diferentes razones, no estudiar la escritura, no por aprender mandamientos o tradiciones de hombres y no tener claro qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de hacerlo. Ser llamado al servicio del Eterno es uno de los honores más grandes que podemos tener. Como seres humanos, ya que es incomprensible que aquel quien tiene a sus órdenes todos los seres angelicales, toda la creación, aquello que conocemos y desconocemos, se fije en nosotros como seres mortales, contradictorios, imperfectos para llevar a cabo una misión tan importante, que es el de reconciliar a su pueblo con su Creador. Quiero iniciar con uno de los llamados bíblicos que a mí en lo personal siempre me ha llenado de fe, me ha dado fuerza para continuar y me ha enseñado como el Eterno nos va moldeando a través de pruebas, luchas, problemas para llegar a ser los siervos conforme a su corazón que su pueblo necesita. Como está escrito en Jeremías 3.15. Los voy a invitar, por favor, que me acompañen. Vamos a Jeremías, el libro de Jeremías, en el capítulo 3, y vamos a ir al verso 15. Y nos habla precisamente de estos tiempos y de la necesidad que hay. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así es que cuando nosotros somos llamados al servicio del Eterno, no solamente debemos prepararnos espiritualmente, con ayuno y oración, sino también debemos pedir al Eterno sabiduría y debemos esmerarnos en el estudio de la palabra. Como está escrito en Josué, capítulo 1, del verso 7 al 9. Debemos de meditar en ella de día y de noche. Les invito a que vayamos a Éxodo, capítulo 3. Nos vamos a centrar en el libro de Éxodo, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 2. Y aquí vamos a encontrar la historia de Moisés. Un siervo del Eterno que habló con él cara a cara, que ciertamente no lo hacía a través de visiones, que tuvo un contacto personal, que ciertamente dice que fue uno de los hombres más humildes, más mansos. Pero vamos a dar cuenta que para llegar a ese grado tuvo que pasar por muchas situaciones, tuvo que atravesar muchas circunstancias, todas y cada una de ellas guiadas por el Eterno. Los invito entonces a que vayamos al libro de Éxodo. Tengan lista su Biblia y vamos a estar yendo de un capítulo al otro y vamos a ir uniendo precisamente esta escritura para que veamos cómo el Eterno hizo de Moisés el siervo que llegó a ser. Y de esa misma manera veas y tú te puedas reflejar en ese mismo personaje y veas el siervo que el Eterno está esperando que tú llegues a ser. Éxodo capítulo 3 nos relata cómo Moisés fue llamado por el Eterno a su servicio. Sin embargo, desde el capítulo 2 nos cuenta cómo fue su nacimiento y con esto podemos ver que desde antes de nacer, antes de que Moisés fuera concebido, ya había sido elegido para servir al Eterno. A través de los hijos de Israel, como está escrito en el Salmo 139, del verso 13 al 16. Antes de continuar en Éxodo, les voy a invitar por favor que me acompañen al Salmo 139. En los versos del verso 13 al 16. Dice de la siguiente manera. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te exaltaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy muy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Y nosotros podemos ver precisamente como el Eterno ya tiene control de nuestra vida. Y ya inclusive sabe cada una de nuestras palabras, de nuestras decisiones, de nuestros aciertos y de nuestros errores antes de haber nacido. Todo fue un plan perfecto que él formó para que precisamente llegáramos a este día. Haberlo reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador y el día de hoy aprender y llevar por obra su bendita Torah. Y asimismo poder enseñarla a los transgresores. Acercarlos al Padre Eterno para que se arrepientan. Hágan teshuva. De igual manera, cada uno de nosotros debemos de seguir adelante. Así como fue la vida de Moisés. Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver el nacimiento de Moisés. Dice así, verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calefateó con asfalto y vea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a la base al río. Y poniéndose sus docellas por la riviera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es éste. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón. Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así vemos precisamente en este relato, como el Eterno permitió precisamente que Moisés llegara al palacio. Como él guió la cesta por el río precisamente para que llegara ahí con la princesa. Y que ella estuviera ese día precisamente tomando un baño y pudiera encontrarlo. Vemos como el Padre bendito tiene control de todas y cada una de las cosas. Y precisamente vamos a continuar en el relato. En el verso 11. Dice de la siguiente manera. Y hasta aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que Moisés quiso solucionar, o de alguna manera quiso ayudar a sus hermanos. Identificándose precisamente con ellos. Aunque él había sido criado en la corte de Faraón. Y tenía lujos, tenía educación, tenía entrenamiento militar. Y tenía todas las cualidades que requería ser un príncipe. Él así se seguía identificando con el pueblo. Al cual los egipcios subyugaban. Y tratando de ayudarlo, lo hizo a su manera. En sus fuerzas. Como él pensaba que lo debía hacer o lo podía hacer. Pero nos vamos a dar cuenta más adelante. Que esa no era la forma que el Eterno tenía planeada. Tanto para Moisés como para el pueblo entero. A esta altura de la vida de Moisés, aproximadamente él tenía 40 años. Cuando dice lo siguiente. En el verso 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Entonces, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo. Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho. Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón. Y habitó en la tierra de Matías. Entonces, él tuvo que abandonar todo aquello que durante 40 años había aprendido. Todas las personas con las que había convivido. Y tuvo que irse al desierto. Apartado. Solo. Y nos vamos a dar cuenta en uno de los personajes que vamos a ver más adelante. Que fue lo mismo que sucedió. Y es muchas veces lo mismo que sucede en tu vida y en la mía. Cuando nos tenemos que apartar de nuestros familiares, de nuestros amigos o de todo aquello en lo que estábamos. Y nos duele. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que todo es parte del plan perfecto de Elohim. Para irnos preparando. Y formar en nosotros el carácter que necesitamos. Porque ciertamente para servir al Eterno se necesita tener un carácter. Se necesita tener valor, decisión y entusiasmo. Como vamos a ver más adelante. En el capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Apacentando Moisés las ovejas de Chitro, su suegro, Goen de Madián, Llegó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Elohim. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré qué es esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que iba a ver, lo llamó el ojín de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Una digna respuesta de un varón humilde, de un hombre que quiere ser utilizado por el Eterno. Y dijo, No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra apartada es. Y dijo, Yo soy el ojín de tu padre, el ojín de Abraham, el ojín de Isaac, y el ojín de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar al ojín. Dijo luego, Yahweh, bien has visto la ficción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y en el verso 10 viene llamado, Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí vamos a darnos cuenta que inicia un proceso en el cual Moisés ciertamente estaba inseguro, vemos que no quería ir, y vemos que ciertamente hasta puso en primer lugar a su hermano Aarón antes que él. Y todas esas son dudas, o son situaciones que muchos de nosotros llegamos a pasar. Pero vamos, acompáñenme, por favor. Verso 12. Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo. En el verso 11 dice, Entonces Moisés respondió a Elohim, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12. Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Elohim sobre este monte. Verso 13. Dijo Moisés a Elohim, He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, El Elohim de Israel, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y él respondió, y respondió Elohim a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Y así podemos continuar nosotros en el relato. Y vamos a darnos cuenta precisamente que en el capítulo 4 el Eterno le da varias señales a Moisés para confirmar que él estaría con él. Y que Moisés no tuviera temor ni de enfrentarse a Faraón, ni de enfrentarse a los hijos de Israel, porque el Eterno era quien la acompañaba. Y vamos a ver lo siguiente. Moisés ya tenía ochenta años cuando el Eterno precisamente lo llama. Lo que vimos en el relato del capítulo 3. Ya habían pasado cuarenta años que habían salido de Egipto de haber sido criado como un príncipe durante todos esos años en el desierto tuvo que aprender todo lo necesario para poder llegar a ser un pastor de rebaños. Todo lo contrario a lo que había sido en Egipto. En Egipto tuvo que aprender a comportarse como un príncipe rodeado de lujos, de riqueza, de confort y de todo lo que él podía necesitar. Inclusive, aunque estaba en Egipto, tenía privilegios mayores a los de cualquier otro egipcio. Sin embargo, con todo eso no dejó de identificarse con su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Elohim, el pueblo de Israel. y ayudó al hebreo que era maltratado. Aquí, al igual que su padre Jacob, aún deseaba arreglar las cosas conforme a sus fuerzas y no permitiendo que el Eterno actuara. Y vamos a ver los siguientes relatos en Génesis 31 y Génesis 32. Y vamos a ver dos acontecimientos muy especiales que sucedieron con Jacob precisamente. En el capítulo 31 nosotros vamos a leer a partir del verso 17 cuando Jacob huye de Labán. Jacob ya se había dado cuenta que su suegro solamente estaba utilizándolo, estaba robándole. Y ciertamente Jacob decide apartarse de él. Pero por temor precisamente a Labán es que Jacob huye, lo engaña y huye. Y vamos a darnos cuenta cómo el Eterno cobró a favor de Jacob impidiéndole a Labán que este le hiciera daño. Y de igual manera en el capítulo 32 nos cuenta cómo es que Jacob una vez que ha dejado la tierra de Labán y cruza el Jordán es que va a enfrentarse ahora a su hermano Esaú quien años atrás había jurado que lo iba a matar por haberle quitado la primogenitura. Y nos vamos a dar cuenta que de igual manera Jacob dividió su familia sus ovejas sus criados en dos campamentos. Y él decía si Esaú ataca a uno el otro podrá huir. Y de esa manera no pereceremos todos. Pero nos vamos a dar cuenta que en todo ello el Eterno ya había obrado. Génesis capítulo 31 verso 17 Acompáñenme por favor. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto adquirió el ganado de su ganancia que había obtenido en Padamarán para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canal. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán arameo no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Eujates y se dirigió al monte de Galahad y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galahad y vino el Ojim a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues a Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte de Labán y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galahad y dijo Labán a Jacob que has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares con tamborín y con arpa? pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas ahora locamente has hecho poder hay en mi mano para que para haceros mal mas el ojín de tu padre me habló anoche diciendo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente y ya que te ibas ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿por qué hurtaste mis dioses? de que nosotros vamos a ver precisamente el relato en que la van acusa de que Jacob le robó sin saber que había sido Raquel y vamos a ver precisamente cómo buscan todo ello pero ustedes podrán seguir ese relato terminando de leer este capítulo ahora yo solamente los quiero invitar precisamente a que vayamos al capítulo 32 y dice Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Lojín y dijo Jacob cuando los vio campamento de Lojín es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim quien vio Jacob mensajeros delante decía Esaú su hermano a la tierra de Seir campo de Dom y les mandó diciendo así diréis a mis señores Esaú así dice tu siervo Jacob con la van he morado y me he detenido hasta ahora tengo vacas alnos ovejas siervos y siervas y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo venimos vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo si viene Esaú contra un campamento y lo ataca el otro campamento escapará y Jacob dijo el ojín de mi padre Abraham y el ojín de mi padre Isaac Yahweh que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las compasiones y toda la verdad que has usado para con tu cielo pues con mi callado pasé este jordar y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque le temo no venga caso y me hiera la madre con los hijos y aquí de nueva cuenta nos vamos a dar vamos a podemos ver que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos será siempre infructuoso que nosotros siempre debemos esperar y debemos orar para pedirle al eterno su dirección y es precisamente lo que Moisés fue aprendiendo a través de los años en este caso nosotros vamos a ver lo siguiente que el eterno es quien tiene control de todas las circunstancias y que siempre debemos dejar que sea él el que actúa no debemos adelantarnos y es precisamente en este acontecimiento del capítulo 32 de Génesis cuando a Jacob se le cambia el nombre y deja de ser el engañador el usurpador para ser llamado Israel aquel que vence con el ojín una vez que se dio cuenta que sus fuerzas que su habilidad para poder resolver los problemas ya no eran necesarias es entonces cuando precisamente puso todo en manos del eterno y de igual manera vamos a ver que Moisés tuvo que aprender lo mismo una vez que Moisés fue llevado al desierto y permaneció ahí por otros 40 años fue entrenado como un pastor quien cuidaba alimentaba y guiaba a sus rebaños por el desierto ciertamente era quien también los protegía de animales salvajes de bestias de ladrones una labor y condiciones muy diferentes a las que él vivía en el palacio como lo describe Jacob en Génesis 31 40 vamos a ver cuáles eran las condiciones precisamente de un pastor en Génesis 31 40 los invito a que me acompañen allá por favor dice de la siguiente manera de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos así era el trabajo día a día de un pastor soportar en el día el calor intenso en la noche el frío todos los que alguna vez han tenido la oportunidad de estar en el desierto saben que son climas extremos y no hay donde cubrirse del sol no hay donde cubrirse de las heladas y no se puede ni siquiera dormir situaciones muy diferentes a las que él vivió durante sus primeras 40 años estando en Egipto todos estos preparativos de lo que sería su todo esto en preparativo de lo que sería su ministerio y la gran labor que tendría que desempeñar dirigiendo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto precisamente Moisés renunció a su posición sus lujos sus privilegios de ser entonces un príncipe en el reino en el que sería el reino más poderoso de la época al identificarse con su pueblo después de esto renunció a su vida ya como pastor a su familia y a lo que había conseguido precisamente para ir a servir al eterno pero hasta aquí ciertamente Moisés todavía no comprendía el privilegio y el honor que se le había concebido vamos a ver por qué nos vamos a dar cuenta y podemos ver que cuando recibe su llamado tuvo dudas temor porque sabía que buscaban su vida como lo vimos precisamente relatado en el capítulo 2 del libro de éxodo pero al final tomó la responsabilidad para la que había nacido y nosotros lo vimos precisamente en el capítulo 4 de éxodo cuando precisamente es que el eterno lo manda una vez que regresa a Egipto tenía que desempeñar la misión y durante todo ese proceso él tuvo dudas acerca de que si estaba haciendo lo correcto si él había sido el indicado y nos vamos a dar cuenta precisamente de esto en el libro de números y los quiero llevar ahora al libro de números donde nos relata precisamente todo lo que tuvo que pasar Moisés una vez que sacó al pueblo de Egipto cuando realmente comenzó su ministerio cuando empezó a dirigir al pueblo de Israel y lo vamos a ver de la siguiente manera una vez que sacó al pueblo de Egipto también se vio desesperado Moisés y se vio abrumado por la muchedumbre y por los problemas que en este caso había vamos a números 11 capítulo 10 números 11 verso 10 por favor dice de la siguiente manera y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Yahweh se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Yahweh ¿por qué me has hecho por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no me y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí concebí yo a todo este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual curaste a sus padres y aquí nos vamos a dar cuenta precisamente que Moisés llegó a sentirse precisamente desesperado al grado de pedir al Eterno que mejor se lo llevara pero nos vamos a dar cuenta que esto solamente era el inicio porque faltaba mucho y también le faltaba mucho a Moisés precisamente para llegar a comprender el privilegio y el honor que el Eterno le había concedido pero así también el gran la gran bendición que esto representaría en su vida y vamos más adelante por favor porque vamos a ver en números 14 los invito a que vayamos con los capítulos más adelante y vamos a leer del verso 11 precisamente al 19 y vamos a ver lo siguiente y Yahweh dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos verso 13 pongamos atención en esto pero Moisés respondió a Yahweh y oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder y lo dirán los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú o Yahweh estabas en medio de este pueblo que cara a cara apareciste tú o Yahweh y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder de la don como lo hablaste diciendo Yahweh tardo para la ira y grande en compasión que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu compasión y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí ahora vemos una actitud completamente de Moisés ya no pidiendo que se le quitara la vida de alguna manera ya no juzgando tampoco al pueblo sino más bien intercediendo por él rogando al Padre bendito que tuviera compasión y nosotros nosotros aprendemos aquí de esta porción que el eterno no tenía como tal planeado destruir al pueblo de Israel puesto que había hecho un pacto perpetuo con Abraham pero lo que estaba haciendo o lo que estaba probando precisamente en Moisés era ver si él ya era compasivo si él ya así como cuidaba de sus ovejas de las rebeldes de las que se apartaban de las que no obedecían de las que se perdían así mismo ya iba a cuidar del pueblo de Elohim porque hay que recordar que nosotros somos como la niña de sus ojos él nos amó y aunque precisamente conoce nuestra condición nuestra naturaleza él aún así dio su vida por ti y por mí en ese sacrificio único y perfecto para que el día de hoy tú y yo estemos acá en preparación para el cual para el servicio al cual todavía no llegamos y sin embargo muchos ya han renunciado a ello que tú y yo prosigamos fieles y sigamos todos y cada uno de nosotros sobrellevando los problemas las luchas las dificultades tomados de los itzis de Yahshua Hamashia y completemos nuestro entrenamiento vamos a ver lo siguiente Moisés como lo dije anteriormente ya había intercedido por aquel pueblo al que él amaba profundamente aquel pueblo con el que se había identificado y que sintió compasión pero también entendió una cosa muy importante que la compasión que el Padre Eterno extendía sobre su pueblo era la misma compasión que tenía sobre él Moisés no era mejor que el pueblo de Israel y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y entender nosotros no somos mejor que los que están allá afuera todavía porque un día estuvimos en esa misma condición y el Padre Eterno nos extendió con su mano y no debemos de olvidar precisamente de atender a las ovejas de traerlas con compasión no con juicio y la importancia que representa servir al elegión vivo a través del pueblo que él ama porque el Eterno ama a Israel de igual manera Moisés de igual manera que con Moisés esas mismas etapas se reproducen en nuestras vidas como creyentes vamos a ver de qué manera al principio sentimos simpatía por Israel por la Torah y tomamos la decisión de apartarnos de aquello que era nuestra vida nuestros amigos familiares como lo dije anteriormente para identificarnos con el pueblo de Israel y el Eterno comienza apartarnos para así purificarnos de todo aquello que representa Egipto y comenzar ese proceso donde se nos prepara nuestro corazón para servirle una vez que nos llama a su servicio nos sentimos inseguros no sabemos si estamos preparados no sabemos si somos los indicados y muchas veces nos sentimos indignos por lo cual no podemos valorar el gran privilegio que se nos ha concedido una vez que hemos pasado estas etapas en muchas ocasiones nos llegamos a sentir frustrados a ver que mucho de lo que nosotros hacemos tiene resultados infructuosos y llegamos a sentir que no tiene caso continuar al ver que se entregaran discos tarjetas volantes quizás en denuncios y que aún seguimos solos en nuestras comunidades en nuestras casas porque muchos de nuestros familiares aún no aceptan sin embargo ahí es cuando nosotros debemos de entender y debemos de tomar la fuerza de la misma manera que lo hizo Moisés tomados de la mano del eterno para seguir adelante porque el camino aún no ha terminado vamos a continuar ahora con otro ejemplo que me gustaría compartirles y esto es el de José el hijo de Jacob unos años antes de la llegada de Moisés precisamente quien quien también sufrió desprecio maltratos golpes de sus propios hermanos como está escrito en Génesis capítulo 37 verso 18 los voy a invitar por favor que vayan conmigo Génesis 37 del verso 18 al 28 dice de la siguiente manera cuando cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle y dijeron del uno al otro he aquí viene el soñador ahora pues venid y matémosle y echemosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo más lo devoró y veremos qué será de sus sueños cuando Rubén huyó esto lo libró de mano de sus hermanos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derramemos sangre echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre dice así verdad en el verso 23 sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galahá y sus camellos traían aromas bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto entonces Judá dijo a sus hermanos que provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte venir y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 siglos de plata y llevaron a José a Egipto aquí de nueva cuenta nos vamos a dar vamos podemos percibir como el eterno ya tenía todo planeado en la vida de José cada uno de los acontecimientos cada uno de los sufrimientos cada uno de los dolores al igual que en la vida de Moisés al llegar a Egipto y ser puesto como mayordomo en la casa de Putifar fue calumniado por mantenerse apartado de pecar en contra de Elohim y eso lo vamos a ver relatado en el capítulo 39 de Génesis más adelante a partir del verso 7 precisamente dice de la siguiente manera aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra el ojín y aquí quiero que nosotros pongamos especial atención en esto cada uno de nosotros no debemos de tener temor de pecar y ser descubiertos por nuestro patrón o el roe o por cualquier otra persona sino debemos tener temor de no pecar en contra del ojín porque esto nos va a dar la perspectiva correcta de no temer a los hombres sino de temer el ojín porque ciertamente a él es a quien servimos por él es quien fuimos redimidos y él es ciertamente quien día a día cada instante de nuestras vidas nos sustenta nos guarda y nos protege seguimos en la lectura verso 10 hablando ella a José cada día y no escuchándolo escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo hació por la ropa diciendo duerme conmigo entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había oído fuera llamó a los de casa y les habló diciendo mira nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino a él para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó contra mí su ropa y huyó y salió y aquí nos vamos a dar cuenta precisamente a partir del 22 dice cómo es que José del 20 fue llevado a la cárcel y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel pero Yahweh estaba con José y le extendió su compasión y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que hacía allí él lo hacía no necesitaba de atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en la al cuidado de José porque Yahweh estaba con José y lo que hacía Yahweh lo prosperaba y aquí nosotros podemos ver precisamente como José siempre estuvo guiado protegido y dirigido por el eterno aún en todas esas circunstancias aún en todas difamaciones la mano de Yahweh lo cuidó y de esa misma manera tú y yo debemos de ser capaces de ver la mano poderosa del eterno en cada una de las situaciones de nuestras vidas que el simple hecho de estar vivos el simple hecho de estar sanos ya es que el eterno está extendiendo su compasión sobre nosotros porque hay afuera muchísimos enemigos que quisieran acabar con nosotros que nos quisieran ver derrotados sin embargo el eterno bendito sea su nombre hasta el día de hoy nos concede la victoria nuevamente al igual que Jacob su padre José confió en el copero para poder salir de la cárcel sin embargo no era el momento ni era el medio que el eterno utilizaría para llevarlo a la posición que desempeñaría el lugar que él ocuparía y esto nosotros lo vemos relatado en Génesis capítulo 40 el verso 9 vamos para allá por favor Génesis 40 el verso 9 dice de la siguiente manera entonces el jefe de los coperos contó sus sueños a José y le dijo yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres salmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racinos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y le dijo José esta es tu interpretación los tres salmientos son tres días al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero verso 14 acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de compasión y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel y así de esta manera el jefe de los coperos dice que no se acordó de José sino que le olvidó Cáinesis capítulo 40 verso 23 todavía no estaba preparado José todavía no ha llegado a su tiempo ciertamente lo que él añoraba era regresar a su tierra pero nos vamos a dar cuenta precisamente que ese no era el plan que tenía el eterno para él muchas veces nosotros nos podemos llegar a sentir de igual manera pero vamos a darnos cuenta que el eterno tiene unos planes preparados para nosotros más grandes que de lo que ni siquiera nosotros podemos imaginar una vez más todo lo que sucedió su sufrimiento su dolor su soledad su tristeza tenía un solo propósito desarrollar en José el carácter necesario para llegar a ser el gobernador de Egipto y desarrollar la compasión dejando de lado el rencor el remordimiento el coraje la venganza el juicio contra sus hermanos hacer un lado el dedo señalador cosa que necesitamos hacer nosotros para valorar el privilegio que implica servir al eterno a través de su pueblo los invito a que vayamos a Isaías capítulo 58 por favor al verso 9 Isaías 58 nos dice lo siguiente entonces invocarás y te hará que agua clamarás y dirá a él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad si dieres tu pan al hambriento y si saciares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y agua te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantías de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generaciones levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar era ahí precisamente algo que todos y cada uno necesitamos hacer comprendió José que todo lo que había pasado era para servir a sus hermanos para servir a su familia y a una gran multitud a quien este a quien utilizaría Yahweh para preservarle la vida como está escrito en Génesis 45 del verso 5 al 8 los invito a que vayamos para allá ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió el ojín delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en las cuales no habrá arada ni ciega y el ojín me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación así pues no me enviaste saca vosotros sino el ojín que me ha puesto por padre de faragón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto daos prisa y da a mi padre y decirle así dice tu hijo José el ojín me ha puesto por señor de todo Egipto ven a mí no te detengas cuántas veces nosotros añoramos que nuestros padres nuestros hermanos esposas hijos estén acá y cuántas veces nosotros hemos deseado regresar hacia ellos pensando que de esa manera los vamos a alcanzar pero nos damos cuenta que no es así hasta que el eterno no cumpla el propósito de nuestras vidas hasta que dejemos hasta que no dejemos de amargarnos en los problemas en las tribulaciones y entendamos que todo es de parte del ojín para nuestro bien y con un propósito superior es entonces que el eterno los traerá a todos y cada uno de ellos sabiendo que nuestra fe ha sido probada y que nada ni nadie nos moverá del camino que él nos ha dejado que no nos desviaremos ni a izquierda ni a derecha sino que proseguiremos fieles y firmes hacia la meta quien es nuestro ador Yahshua Hamashia José fue compasivo y comprendió el honor que representa servir el ojín fue un camino largo de igual manera nuestro camino no será corto pero guiados de la mano del ojín y sin desviarnos a izquierda o a derecha como lo dije llegaremos a la meta que es servir al Padre Eterno por siempre y es ahí cuando el Eterno obra nuestras vidas y nos consuela y nos da la fuerza necesaria para seguir y madura nuestra fe y es cuando estamos seguros que estamos haciendo lo correcto porque estamos obedeciendo la voluntad del Padre Eterno estamos seguros que caminamos precisamente en su voluntad y ya no señalamos más a los pecadores los pecados los errores de los demás y ya no enjuiciamos sino al igual que Moisés al igual que Daniel nos identificamos con el pueblo al cual el Eterno escogió y ama y hasta el día de hoy ha extendido su compasión y no ha destruido y llegamos a comprender que nuestro ministerio es el de reconciliar al pueblo de Israel con su Padre como está escrito en Números 1 53 los invito a que vayamos precisamente al libro de Números al capítulo 1 en el verso 53 dice de la siguiente manera los levitas acamparán alrededor del Mishkan de reunión del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel y los levitas tendrán la guardia del Mishkan del testimonio vamos ahí adelante Números 8 en el verso 19 dice de la siguiente manera y yo he dado en don a los levitas Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerza el ministerio de los hijos de Israel en el Mishkan de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al Mishkan 2 Corintios no lo confirma vamos por favor 2 Corintios capítulo 5 y el verso 18 por favor 2 Corintios 5 18 dice de la siguiente manera y todo esto proviene del Ojim quien nos reconcilió consigo mismo por Yahshua y nos dio el ministerio de la reconciliación así que cada uno de nosotros ahora debemos de fungir o debemos de tenemos ese privilegio ese honor que el Eterno nos ha conseguido de entre los millares del pueblo de Israel este honor se lo dio o se lo concedió a una tribu a una familia la tribu de Bebí y la tribu y la familia de Aarón sin embargo el día de hoy ya no es necesario que vengas o vecindas de la tribu de Bebí o que seas de la familia de Aarón porque el Eterno a ti y a mí nos ha hecho reyes y Juanín así mismo el día de hoy se te ha conseguido ese honor ese privilegio de no ser más ya un gentil converso sin identidad sino que ahora por su sacrificio único y perfecto te hizo a ti un cohen vamos a primera de pedra capítulo 2 9 esta cita muchos ya se la saben de memoria sin embargo quiero que vayamos a verla con nuestros propios ojos por favor primera de pedra 2 9 dice de la siguiente manera más vosotros sois linaje escogido real que una nación kadosh pueblo adquirido por el ojín para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no eran pueblo pero que ahora son pueblo de los tin que en otro tiempo no habían alcanzado compasión pero ahora han alcanzado compasión y vamos al libro de apocalipsis al capítulo 1 por favor en el verso 16 dice de la siguiente manera tenía a su diestra siete estrellas de su boca salía con una espada aguda de dos filos perdón apocalipsis 1 6 y nos hizo reyes y cuanín para el ojín su padre al sea el esplendor e imperio por los siglos de los siglos o menos que así sea así comprendemos nuestra posición nuestra tarea nuestra misión nuestro deber y ya no extrañamos lo que dejamos en Egipto o en el desierto y entendemos que cada día representa una oportunidad nueva de servir al rey de reyes sin importar las circunstancias las críticas los rechazos y nos fortalecemos sabiendo que fuimos tenidos por dignos por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashia de servir a nuestro padre a través de sus hijos siguiendo el mismo ejemplo que nos dio nuestro Adón Yahshua Hamashia teniendo compasión de aquellos a quienes él ama los invito que vayamos a Mateo por favor en el capítulo 9 verso 36 dice de la siguiente manera y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha malos obreros pocos rogar pues al Adón de la mies que envíe obreros a su mies así mismo pasa el día de hoy y así mismo el eterno está esperando que tú y yo seamos pastores conforme a su corazón hermanas también compasivas que den aliento que den consuelo a todas aquellas almas que lo necesitan y que también ciertamente con amor enseñemos la disciplina y el orden que requiere ser hijos del eterno y no un libertinaje donde se les permita hacer lo que ellos quieran vestir actuar y vivir como se les dé la gana pensando que porque el eterno les ama ahora son libres de hacer lo que quieran y no el eterno nos ha puesto reglas el eterno nos ha dado una instrucción pero ciertamente nos mandó a enseñarla no como jueces no como verdugos sino como hermanos hermanos que también una vez nosotros fuimos transgresores y el eterno así nos perdonó y nos ha llevado todos estos años y nos ha ministrado con amor y con paciencia y siempre nos ha extendido su mano compasiva cada vez que nos hemos equivocado para levantarnos así es que quitemos de nosotros esa actitud que muchas veces lejos de atraer aquellos que están lastimados los alejamos vamos a Mateo capítulo 14 verso 14 dice de la siguiente manera y saliendo Yahshua vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos vamos más adelante capítulo 15 verso 32 dice de la siguiente manera y Yahshua llamando a sus discípulos les dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino entonces sus discípulos le dijeron de donde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande ustedes recuerdan algún hecho similar fue lo mismo que se preguntó Moisés en ese momento de desesperación cuando le dijo al eterno mejor quítame la vida pero vamos a ver que es la actitud que el eterno espera de todos y cada uno de nosotros Yahshua les dijo cuántos peces tenéis y ellos dijeron siete y unos pocos panecillos y mandó a la multitud que se recostara en la tierra tomando los siete panes y los dos peces dio gracias y partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños entonces despedida de la gente entró a la barca y vino a la región de Magdala y eso es que tú y yo creamos que con el ojín todo lo podemos no importa qué tan adversa se miren la situación o las condiciones y ahora más que nunca necesitamos creer eso con todos los acontecimientos y todo lo que está sucediendo en el mundo que no con que tú creas el eterno ha de multiplicar el pan la promesión y servirá para ti y para todos aquellos que el eterno permita que estén contigo pero ciertamente si hay duda si hay temor nada va a ser suficiente pero donde hay fe hay amor habrá suficiente de todo porque el eterno está ahí presente vamos a continuar por favor ya vamos terminando así que de esta manera hermanos todos y cada uno de nosotros intentamos el privilegio que significa servir a el ojín y no servir a nosotros mismos no estar en nuestros hogares escondidos guardados temerosos sino salir a brillar reflejando la luz de Yahshua Hamashia cada día en nuestras vidas y de esta manera ejercer cada día nuestro ministerio y nuestro servicio que no era como muchos pensaban hacer un aseo poner una mesa de Shabbat cantar en orquesta según Roe un anciano un consejero todo ello era parte de en preparativo pero ahora sabemos que mientras tengamos vida y nos mantengamos fieles somos siervos del elogio en altísimo y así debemos de permanecer hasta su venida hermanos que el eterno les bendiga les guarde esto ha sido todo de mi parte aleluya amados ¿qué les pareció esta administración?